revolución en tu cocina eso es lo que estará sucediendo hoy en tu hogar y en el mío porque contamos hoy con una visita de una persona tan especial para mí no sólo por el hecho que sea especial sino porque es una chef profesional iris bula bienvenida a este espacio muchísimas gracias y de verdad que es hermoso poder compartir pues lo que sé y compartirlo con todos ustedes muchas gracias yo sé que ya los que están viendo incluso yo estoy así como revolución en mi cocina que tú crees que es necesario eso definitivamente pienso que es fantástico tener una revolución de ingredientes de sabores y ahora con la tecnología como está que nosotros fácilmente podemos por una receta de repente en la mañana tienes un antojo y se me antoja algo dulce pues buscar una receta internet es súper sencillo súper fácil y podemos comprar los ingredientes podemos conseguir los ingredientes y pienso que es es de verdad que muy bueno sobre todo cuando quieres empezar a alimentarte saludablemente claro claro ahora iris cómo sabemos nosotros entre tanta información yo me meto a buscar youtube google cómo sé yo qué información es la que debo de obtener lo importante es poder para mí importante a los vegetales y las frutas tenerlo como el diario en mi casa entonces a partir de ahí busco opciones buenas por ejemplo con los carbohidratos que he tratado de acomodarme al estilo de utilizar quinoa o utilizar vegetales que para nosotros en latinoamérica son el del diario común por ejemplo la yuca el ñame el plátano entonces a través de de lo que sé que voy a cocinar y de lo que se me antoja de a partir de ahí entonces empiezo a buscar recetas a veces pienso mira aquí si era un fricassé de pollo el fricassé para nosotros yo soy de panamá y el fricassé es un guiso de pollo que es con con verduras con tomates y de repente utilizar solamente la yuca o utilizar el quinoa porque mucha gente dice ay pero es que el quinoa no me gusta como sabe pero realmente a la comida hay que ponerle en la explosión hay que ponerle sazón para que todo te sepa delicioso claro iris tú que le dirías a esas personas que dicen no sé no eso de comer sano como que no me gusta mucho como que solo de escuchar comer sano ya no quiero probar no mire yo pienso que a través de los años nosotros tenemos que hacer cambios tenemos que tomar decisiones porque realmente nos puede afectar nos puede afectar nuestra salud podemos tener condiciones y yo la verdad que he decidido decir sabes que yo quiero vivir bien y lo que voy a vivir lo quiero vivir sanamente lo más que pueda entonces yo pienso que la gente no se debe delimitar la gente tiene que pensar en el futuro de ellos en el que yo pueda decir a los 70 años yo me puedo parar yo puedo ir a caminar puedo tener un paseo con mis nietos donde yo pueda estar saludable claro gozar de ese estilo de vida saludable así es o sea que tú estás de acuerdo totalmente que la alimentación es sumamente importante para gozar de salud hoy definitivamente la alimentación es la base es lo que nosotros somos y a través de ahí nuestro inclusive nuestro humor va a cambiar porque cuando tú estás bien cuando tú estás sana realmente tú tienes todo para ser feliz claro porque tienes un equilibrio químico y todo eso ahora iris tú has recorrido el mundo ha recorrido las cocinas de todo el mundo ahora estamos en eeuu yo creo que te alarma quizá ver las cocinas de aquí un poquito la verdad que al principio cuando regresé porque he estado viajando en los últimos años y he regresado hace poco y claro tienes esa esa cosquilla no de que hay quiero probar estoy en en texas así que pues texas es barbacoa entonces los primeros meses wow fue increíble iba a muchos restaurantes me gustaba probar todas las 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 diferentes formas que hacen las barbacoas porque eso es lo que texas se identifica inclusive la comida mexicana pero eh pero eh ya ahí noté de que pues iba subiendo de peso de que era más difícil para mí poder moverme así que dije hasta aquí y cuántos meses llevabas eh tres meses wow solamente tres meses o sea venías de una alimentación totalmente distinta y te diste cuenta que al tener tres meses de una alimentación eh diferente tú también empezaste a tener repercusiones definitivamente en esos tres meses le puedo decir que subí quince libras en tres meses cinco por mes así es así es entonces yo dije basta porque entonces ya después es mucho más difícil el poder eh bajar de peso y yo misma me sentía ya más lenta en mis actividades totalmente así es totalmente así es Iris que le dirías hoy a los que nos están viendo en este momento porque revolucionar nuestra cocina suena como hacer cambios drásticos entonces yo quiero que tú me menciones tres cosas que sacarías hoy mismo de la cocina ok yo eh lo primero son los carbohidratos los azúcares y todos los productos procesados eso es vamos a considerarlo veneno para nuestro cuerpo literal sacar todo eso todo eso es lo primordial el proceso porque yo empecé ese proceso para mí eh con mi familia en casa eh nosotros ya nosotros no comemos carbohidratos o todo tipo de cosas procesadas y eso que está mencionando disculpa que te interrumpa pero es sumamente importante porque hacerlo ya como familia es muy bueno es uno de los consejos creo que podemos dar en esta hoja o no así es porque eh para mis hijos que ahora son adolescentes yo desde muy pequeños eh ellos acostumbraron a una alimentación muy sana entonces ahora que mis hijos han regresado a Estados Unidos ellos han probado claro tienen mucha curiosidad de la comida americana pero ellos han notado que es que se sienten mal así que han regresado a su normalidad trato de de hacer muchas cosas en casa ¿por qué? porque el comer fuera los restaurantes no utilizan los mejores ingredientes ellos utilizan los ingredientes más baratos así es utilizan muchas sales procesadas que es un veneno para nosotros así es que nos crea obesidad claro entonces ah ya al momento de nosotros de en casa de tomar esa decisión automáticamente mi familia mis hijos ellos eh me dicen mami pero nosotros si comemos saludable yo no veo ningún problema yo no veo ningún problema a veces yo estoy en los supermercados y escucho a los niños ah no quiero comer eh comida saludable porque es una comida que sabe mal y eso es incorrecto yo creo Iris que eso platicábamos fuera de de cámara que es una fortaleza mental que muchas veces creemos sano es sinónimo de feo aburrido aburrido si o no así pero estando aquí a la parte tuya tú me comentas y dices se le puede dar un toque diferente a la comida saludable definitivo o sea se puede experimentar dentro de la cocina así ahora mencionaste algo dijiste sacar todo lo procesado Iris todo lo que está en latas así es lo sacaríamos todo lo que cuando uno eh lo primero que yo hago al ir al supermercado eh veo todos los productos enlatados y cuando yo leo los ácidos y el glutamato de sulfato que tienen los colorantes los colorantes que todos son preservativos lo que yo no entiendo porque yo pues soy simplemente una chef pero no soy una química eso para mí son preservativos y eso significa para mí veneno así entonces yo tomé la decisión de todo lo que se hace en casa inclusive en los restaurantes que yo he trabajado es hacer las cosas de desde cero si vamos a hacer un caldo de pollo en vez de comprar un caldo de pollo de estos que vienen ya listos ya encaja y todo eso sí sí yo misma con huesos de pollo eh añado eh por ejemplo zanahoria eh mucho ajo eh apio eh las hojas de apio inclusive que le da un excelente sabor que normalmente nosotros siempre lo lo botamos porque pensamos que no es necesario y eso lo añado hago mi caldo de pollo y lo dejo refrigerado y eso es lo que yo voy a utilizar para mi comida. Claro. Iris que opinas tú de las personas generalmente aquí cuando hay un evento o queremos agradar a las personas que llegan por algún motivo a nuestro hogar y lo primero que hacemos es comprar una caja de donas y café. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno eso es el típico de la dieta eh aquí en Estados Unidos eh pero por ejemplo eh yo eh trataría de reemplazar esto eh por ejemplo el café definitivamente para mi es muy importante aunque sea dos veces al día tomar una taza de café pero por ejemplo reemplazar eh los donas eh por de repente por un yogur y el yogur lo podríamos de repente añadirle sabores como como vainilla podríamos añadirle canela o inclusive decir eh en en Italia se utilizan eh unos aperitivos que le llaman brocheta que es un pedazo de pan lo lo reemplazo por pan integral y le puedo eh hacer una base de de tomates y utilizar eh romero o aceitunas. Depende de lo que tú tengas eh en la novela porque realmente la cocina no es complicada. lo que sí siempre aconsejo es tener lo necesario en la refrigeradora para no tener excusa de decir ah tengo que salir a comprar porque no no tengo que comer. O sea que tú sí recomendarías también fíjate tuvimos unos programas anteriores donde mencionaba ese tip y ahora que estoy contigo lo confirmo. Tener compras organizadas. Así. O sea no solo salir y salir ya comido de tu casa. No con esa hambre porque lo primero que ves es lo que vas a comprar lo que vas a comer. Correcto. Eh por ejemplo eh cuando yo observo la gente en el supermercado eh cuando compran eh ellos tienen pues todo procesado. Yo lo que hago es que me voy a la parte de los vegetales y las frutas y eso es lo primero que yo voy a hacer. Otro tip es tener siempre una bandeja de frutas en la mesa. Cosa de que si dice de repente tu hijo ah mami tengo hambre ya tú tienes una banana o tú tienes a mandarinas o ya algo una pera una manzana listo para darle. Y esos snacks se van a convertir en snacks saludables. No se van a convertir en snacks eh procesados como las papas fritas eh y estos eh chips que vienen en bolsas. Claro. O jugos por ejemplo utilizan mucho los jugos de eh para niños ¿no? Eh y el el caprizón. O sea todo este tipo de cosas eh quitarlas. Quitarlas. Claro. Y empezar entre más temprano eh hacerlo. Va a demorar un poquito. Sobre todo el hecho de que los padres trabajen. O sea la madre trabaje. Vamos a poner que lleves a tu hijo a a a jugar con otros niños. En vez de tener una bolsa de chip vas a tener una eh eh un un contenedor con unas zanahorias. Y de repente puedes hacerle eh un aderezo con yogur. Y le puedes poner un poquito de aceite de oliva. Un poquito de sal. Nada más para que el yogur tenga sabor. O sea lo que yo estoy entendiendo con todo esto Iris es que podemos decirle hoy a las personas. Mira. Lo primero es saca todo lo procesado. Saca todas las harinas. Saca eh que dijiste los dulces los azúcares de tu hogar. Pero también dijiste algo que es de verdad un consejo y un tip que no se puede dejar de lado. Comienza desde los niños. Así es. No comienza dándole donas y dulces. Para no ir convirtiendo su metabolismo. Afectando su metabolismo y todo. Su crecimiento. Creando adicción a la comida. Porque existe la adicción a la comida. Pero creo que lo vamos a tocar en otro en otro video. Pero Iris empezar desde los niños a decirles es bueno pero es rico y vale la pena. Acuérdese que los niños nacen sin saber. Claro. Y nosotros somos los maestros de ellos. Claro. El niño va a ser el ejemplo de lo que es su padre. Claro. Claro. Así que si el niño empieza a comer cosas sanas el niño de repente va ya después se va a acostumbrar porque no tiene otra opción. En mi caso mis hijos por ejemplo claro que yo los invitaba unas papas fritas pero era un premio. Eso era un cumpleaños. Claro. ¿Me entiendes? Pero del diario tratábamos de estar inclusive todos en casa porque el momento de yo trabajar uno de los tiempos que yo tenía con mis hijos era la cocina. Claro. Claro. Así que ¿qué es lo que yo hacía? Desde muy niños yo les tenía sus tablitas y ellos en lo que ellos podían ellos me ayudaban. y si hacían un reguero no importaba. ¿Por qué? Porque ellos lo disfrutaban y ese era mi tiempo con ellos. Claro. Iris es decir para terminar podríamos decir revoluciona tu cocina para tener vida. Así es. Gracias Iris por estar aquí. Muchas gracias. Espero verte muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.